No nos puede pegar el T-Rex Un 145 Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenido de nuevo a Arqui Nuevo TLC Uno de los últimos TLC que nos queda por mostrar en el canal Estamos hablando del TLC del Triceratops, de nuestro amigo el Trike Fijaos, el aspecto nuevo Triceratops, es bestial el cambio Ya lo vimos en las imágenes que nos mostraron cuando presentaron este TLC Pero eso confirma, lo que estoy viendo confirma muchísimo lo que ya hablamos en el TLC Básicamente es bestial el cambio y quitar el gameplay para poderlo ver mejor Fijaos el aspecto, es un remodelado completo O sea, no tiene nada que ver la forma que tenía el Triceratops anterior a lo que tiene este Fijaos que hay mucho más polígono, mucho más partes modeladas Y sobre todo el aspecto, tíos, o sea, cuando la animación, cuando vas con él Es absolutamente distinta, fijaos la forma de moverse de nuestro amigo el Triceratops Está súper guapo Sobre todo me gusta muchísimo la forma de la cabeza y del cuerpo O sea, ha quedado muy... Una forma mucho más natural de la que tenía antes Fijaos también el aspecto, me he dado cuenta El modelado de las patas traseras, la parte superior de lo que sería el muslo ¿Os dais cuenta que hay uno con unas escamas así, como más endurecidas Y su modelado es distinto? Da una sensación súper chula Y la forma de la cabeza, la forma de lo que es la... Ya vemos lo cresta, ¿no? Está súper guapo, se ve súper guay Sobre todo la parte de esta de aquí El modelado se nota muchísimo Si os dais cuenta, la forma de los cuernos La forma de cómo parece que la cornamente realmente entra en ella Está genial Y si os dais cuenta, fijaos nuestro personaje cuando estamos andando La animación que le han añadido a la montura ¿Lo veis? Está muy guapo Esa animación realmente, yo no sé si eso la tenía antes ya o no Pero me ha llamado muchísimo la atención el verla ahora, la verdad Aparte de eso, lo que ya comentamos un poco en los vídeos Si os dais cuenta, las patas traseras han recibido un modelado completo Se ve mucho más musculada lo que es la pata La zona de los gemelos, os dais cuenta, sale mucho más marcada Y es modelado puro No está hecho por mapas como el antiguo Triceratops Ha recibido grandes cambios, pero no realmente tanto como otros animales O sea, no ha recibido grandes habilidades Por ejemplo, podemos ver un Triceratops de arco oficial Vamos a compararlo para que veáis O sea, realmente, este es el mismo que arco oficial Pero quiero decir, uno salvaje Fijaos en la animación cuando es salvaje Se ve muchísimo más natural Es una cosa que me ha llamado la atención Que se ve muchísimo más natural A nivel habilidad, lo que hemos ganado, por ejemplo Es el tema de la famosa carga Ahora, si dejamos pulsado el botón derecho con el Triceratops Empieza a iniciarse una carga Y si os dais cuenta a la derecha del mapa Voy a poner los templates Vais a ver que sale con una especie de icono Igual que el que tiene el Giganotosaurus El que tenía el Wally Rhino y demás Una especie de icono rojo Pues ese icono rojo, a medida que se va cargando La carga es más poderosa Y le permite cargar durante más tiempo ¿Vale? Fijaos cómo se va gastando Mientras eso esté encendido Significa que vamos haciendo carga O sea, cuando ya se desaparezca Como ahora Pues ya terminó la carga Tal cual No hay nada más que cargar Tendremos que volver a cargar Pulsar el botón derecho Iniciar de nuevo la carga Y listo Tema de este Triceratops Por ejemplo Pues que los animales pequeños Los podemos empujar con la carga ¿Vale? O sea, por ejemplo Si cogemos ese dodo Con la carga Bueno, concretamente la carga ha sido muy débil Pero si por ejemplo En lugar de hacerla ligera La hago más fuerte A ver si me da tiempo Bueno, a este no me ha dado tiempo Vamos a pararlo Un momentito la carga Vamos a volvernos aquí a subir Y a ver si podemos cargar Mira, por ejemplo Allí hay dos dilos Vamos a ver si podemos cargar Aquellos dilos que están lejos Contra más pequeños al animal Y más tiempo de carga tengamos Más lejos empujamos a los animales ¿Vale? Ahí salimos para allá Esquivamos esta parte A ver si conseguimos llegar al dilo Ahí lo vemos, ¿veis? Fijad el dilo Cómo ha salido volando Mira, 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 mira Mira el dilo Ha sido brutal Sí, señor Ahí le hemos dado Fijaos lo que empuja, ¿eh? O sea, está Es brutal, ¿eh? El knockback que hace cuando Bueno, pega la cornada Me llama muchísimo la atención Esa forma de gameplay del Triceratops Esto contra animales más grandes No lo hace, ¿vale? Luego también recibió Ya estos son a nivel de A nivel de características A nivel de lo que es el uso en sí Recibió modificaciones En el sentido de que Por ejemplo Si estás siendo Bueno, hay un depredador cerca Sabéis Un T-Rex O un Espino O algo así grande Ganan un buffo Que aumenta en su daño Reducen el daño que reciben Y aumenta en su vida Si no recuerdo mal, ¿vale? Así que ahora vamos a ver Si encontramos alguno Y lo podemos poner en ese estado Y así vemos la diferencia No pega nada mal Fijaos, este es un 150 domesticado Y pega de 100 y pico cada cornada La verdad es que está brutal Lo único que sí que es verdad Una cosa que sí que me ha chocado mucho Cuando he probado el Triceratops Es el tema de cómo funciona la carga Yo por ejemplo cargo este Triceratops Y solamente le pego 84 O sea, pego menos que con la cornada Eso sí, si os dais cuenta Lo he dejado stuneado Lo voy a cargar de nuevo Fijaos, lo dejamos ralentizado Y me da tiempo Hacer otra carga Lo cual es muy cheto ¿Vale? Fijaos Él todavía no me ha tocado a mí Fijaos Estoy simplemente haciéndole cargas Le cargo Él se queda stuneado En cuanto se libera Le vuelvo a cargar yo Y oye, pegamos poco Pero fijaos que estamos consiguiendo Que prácticamente él no nos toque O sea, es el primer golpe que me ha dado Que ha sido más Porque yo le he dejado Que por mérito suyo O sea, él no puede acercarse a mí Prácticamente para nada Fijaos Nos hemos cargado un Triceratops 20 Y si hubiésemos querido Él directamente casi no nos toca a nosotros Vamos a ir por ejemplo con ese stego Vamos a iniciar una carga más larga A ver si hacemos más daño Me tiene que dar tiempo a cargar aquí Ahí vamos Vamos a ver Vamos a iniciar la carga de nuevo Vamos a probar con el stego A tope la quiero Lo que pasa es que está ahí el tío Metido detrás de un árbol Yo no sé si le voy a dar al árbol Solamente le pegamos 84 igualmente No ha habido un gran daño Pero fijaos como hemos dejado Hemos dejado el stego totalmente noqueado Totalmente noqueado Ahí vamos Esto es fácil de cargarnos La verdad es que pega muchísimo 125 de daño Para un Triceratops sin subir Ni un solo nivel Es bestial O sea, es muchísimo Esto que estamos viendo es muchísimo La agilidad del Triceratops Pues bueno, ya sabéis como es Tampoco es un animal que sea extremadamente ágil Sobre todo por la forma de De moverse y demás Vamos a coger la estamina un poquito Y nos movemos Fijaos las estadísticas que tiene un Triceratops Nivel 150 390 Bueno, este concretamente ha salido bastante bueno Tiene bastante vida Poca estamina Eso es algo bastante habitual Vamos a subir la estamina Para tener un poquito de movimiento Y ir un poquito más sueltos ¿Vale? Ya que estamos con esos niveles Pero La verdad una de las cosas Que me ha llamado la atención Es esto Es cuando cargamos por ejemplo Normalmente esto En el Triceratops No lo podemos Bueno, esto no lo podemos hacer Hacer la carga La cargamos en tope Y por ejemplo A nivel de movilidad Fijaos que nos podemos alejar muchísimo Sin hacer realmente nada Pero solamente podemos dirigirlo Fijaos Nos hemos alejado muchísimo Fijaos donde estábamos Esto con un Triceratops normal Sería un dolor Y fijaos como ya está por aquí Miren, por cierto Vienen unos trodones Que le voy a dar aquí Caña Al trodón le pegamos de 65 No está mal El buffo todavía no lo tenemos El buffo que os he comentado antes Ese que me permitía Reducir el daño y demás Así que el daño que recibimos Ahora mismo es el normal Bueno, nos hemos cargado ese Y queda solamente Ese es más grande Entonces vamos a ver Si por aquí encontramos algún Rex O algo por aquí Y podemos seguir probando Nuestro amigo el Triceratops La verdad es que a nivel de movilidad Es muchísima la diferencia Lo he notado muchísimo Como si Mira, un Karno por ejemplo ¿Lo tomará un Karno como un herbívoro Como un carnívoro grande? No Lo toma como uno normal Vale Él me pega de 11 Yo le he pegado el de 137 ahora Vaya paliza se va a llevar el pobre Mira, mira Es que no me consigue pegar La cadencia de golpeo que tiene es tan grande Que la verdad es que no me he estado consiguiendo pegar Voy a subirle aquí nivelito de daño Por cara no vas a enfrentar a un Triceratops seguro Mira, tengo una curiosidad Vamos a probarlo Ya que estamos Voy a ver si Si los Triceratops Bueno, perdón Los raptores nos desmontan Vale, aquí tenemos raptores Bueno, aquí hay un raptor concretamente A ver si nos ataca a nosotros Y nos desmonta Mira, sí Me desmonta, me desmonta El raptor me ha desmontado Vale, el Triceratops Vale, me defiendo El Triceratops Y hay un raptor Mira, mira, mira Me quedo flotando Es brutal Bueno, aquí tenemos aquí Amigo Dilo Bueno, el tiro ha caído ¿No? Sí, el tiro ha caído Lo que pasa es que me ha dejado aquí Su impronta Me ha dejado totalmente vendido Nada, el raptor, tío Es un animal que ahora hay que tenerlo mucho más en cuenta Cuando haces cosas Porque es que te engancha sin darte cuenta Pero es brutal Es brutal A ver si tenemos suerte Encontramos Algún T-Rex, tío Si no tiramos a la izquierda A la izquierda seguro que los encuentro Estoy intentando por aquí A ver si tuviésemos suerte Que por aquí también Hay veces que hemos encontrado algunos Mira, el tiro se ha quedado ahí para abajo mía El tiro se ha llevado la leche La primera leche gratis Eso no se lo esperaba el tiro, eh Vamos a ver para acá Mira, mira Me estoy llevando todo por medio Y es lo que hay en parasaurio Vale, nada, nada Por aquí ni nada De momento esta zona está siendo bastante tranquila Si no, ya os digo Si cojo y me muevo a la izquierda Sé que los encuentro Seguramente voy a tirar para allá Y ahora a ver si nos encontramos Guau, la lluvia en el mapa de center, tío Es súper, súper marcada Bueno, otro raptor más Fijaos el raptor Esto es una cosa nueva Que es en el mapa Dentro de la vida actualmente Que tenemos en los mapas Esta forma de los raptores Es una nueva forma de jugar Que es un poco un fastidio Ya también os lo digo Porque la verdad es que Te desmontan constantemente Pero constantemente Ese bestial Mira este paracer La paliza que se ha llevado ¿Qué te ha pegado esa paliza, paracer? Dime que hay un T-Rex por aquí No, hombre Si hubiera un T-Rex Ya se lo habría Se lo habría comido seguramente A ver si van a muertes Todas las terminas Vamos a pegar un sprint para allá Y a ver si por allí vemos algo Aquí por aquí no vemos nada Guau A ver Por aquí tampoco vemos nada Por aquí tampoco Vamos a ir contra este T-Rexinosaurus Un T-Rexinosaurus Un animal bastante peligroso De hecho Lo que pasa es que este tampoco Vemos que tampoco nos da Bueno, es solamente contra carnívoros realmente El T-Rexinosaurus Pero fijaos un tema Fijaos en la frecuencia En la que pegamos con el T-Rexinosaurus Prácticamente el T-Rexinosaurus No nos puede hacer nada Empujamos tanto Que nos pega un golpe de cada muchos O sea, fijaos Vamos a matar un T-Rexinosaurus 25 Con facilidad Y además se ha pasado mucho tiempo Pegando sin pegar O sea, pegando directamente al aire Es bestia de esa diferencia Es mucha, mucha diferencia Eso que son Terrorverse Mira, esos son raptores Una manada de raptores Fijaos Ahí voy a intentar Bueno, bueno Aquí vienen las hormigas Las famosas hormigas Vamos a quitar Las de en medio Y ahí viene Este Bueno, aquí me van a desmontar seguro ya Me van a hacer el ponce En cuanto venga Ahí vienes Ah, no, mira, mira Pues estoy aguantando, eh Me está respetando los raptores Mira Sí, señor El alfa no ha hecho nada Guau, que sorprendente, ¿no? A ver ¿Hay uno más? Si, allí al fondo hay dos o tres más Vale, ahora sí lo conseguimos quitar Guau Un 145, eh Un 145 Vaya tela No está nada, nada mal Vale, vamos a meterle aquí esto Y vamos a meterle aquí unos puntitos en esta mina Para aguantar un poquito más La única defecto es ese Que no tenemos una forma de regenerar la vida bien, ¿no? Que ya sabemos cómo son los animales herbívoros En ese aspecto Que la verdad es que en ese aspecto Sí que están bastante vendidos Vamos a ver Vamos a acercarnos Y a ver si es verdad que gana ese buffo Que nos han comentado Bueno, que salen las notas En principio cuando se ve amenazado Por depredadores grandes Aumenta el daño y la vida Ahora mismo tiene 2.850 de vida Bueno, a ver Este Rex Esperemos que no lo maten Porque se está pegando con Argentavis Eso siempre es malo Vale, viene para acá De momento no nos sale Ahora tenemos el buffo Fijaos Es esa roja que hemos visto Vale Hemos dejado al T-Rex estuneado Fijaos Puede pegar el T-Rex Un 145 Quiero Triceratops Es brutal Hemos matado No sé ni el nivel de los Argentavis No tengo ni idea Yo me he quedado alucinado Como ha sido el T-Rex O sea Cuando hemos hecho la carga Se ha quedado parado Se ha quedado con el snate ese Que mete el T-Rex Que no sabía que se lo metían los Rexes Lo hemos dejado snateado Él no nos ha podido No nos ha podido atacar para nada Y encima Le hemos pegado muchísimo más Y es que no nos ha podido atacar Le hemos empujado todo el tiempo Empuja una auténtica barbaridad A los T-Rex Es brutal El Triceratops nuevo Son Gienadones, ¿no? Sí, esos son Gienadones Eso no me importa para nada ¡Guau! Ahora sí que es útil el T-Rex Normalmente Si te encontrabas con un Rex Y tu T-Rex Tenía mucho Si lo cogías así Como Hombre, este realmente no está ni leveado Prácticamente Lo estamos usando ahora Como quien dice Por primera vez, ¿no? Pero Si te cogías con un T-Rex Un T-Rex Según qué condiciones Podías incluso perder Pero es que en este caso, tíos ¡Guau! Y además era un 145, ¿eh? O sea Poca broma O sea Cuidadito con el tema No estamos hablando de un Rex 20 Un Rex 15 Un 50 Si me apuras Estamos hablando de un 145 Que son 7000 5, 6000 7000 de vida fácil Y estamos hablando de 200-300% de daño O sea Es un tío que pega y que tal Pero es que lo más importante es que no nos ha conseguido ni pegar Me he quedado alucinado Aquí vemos algo interesante Aquí solamente vemos parasaurios y demás, tíos ¡Guau! Vamos a intentar esplintar para allá Este es el Rex blanco Este es el amo ¡Qué guapada de Rex! Fijaos qué guapo Este está a Fuket, ¿no? Sí, está a Fuket Este está, vamos Súper fastidiado ¡Mira! Se están viendo nobis ¡Guau! A losaurus ¡Guau! A losaurus Tengo el bufo Tengo el bufo ¿Puedo aprovechar ahora? Puedo aprovechar ahora Pero no sé si me... Bueno, contra losaurus, ¿eh? Cuidadito con el tema Fijaos contra... ¡Es que empujo una barbaridad! ¡Mira, mira, mira! No lo consiguen pegar prácticamente Es que... Mira, mira Simplemente espaneas Que el clic izquierdo Mira, mira La defensa que estoy haciendo No me están tocando, ¿eh? Un 25 Fuera No nos llegan casi a tocar, ¿eh? Mira, mira Pegan los golpes Pero los pegan al aire No nos toca, mira Un 25 Otro 25 más Tampoco son grandes, ¿eh? Y este aproveche Y se está enflando a comer el tío Vale, le pegamos ¡Guau! Tío, es una auténtica Gozada esto Bueno, a ver Tú, tú Vente para acá Te quiero combatir contigo, Bin No vayas a quedarte ahí Vean, vean Ahí está comiendo, tío Es que no más que piensan Comer el T-Rex Vamos a cargar la carga entera A ver qué hacemos 248 le pegamos 248 le pegamos Él a nosotros nos pega de 29 La vida que tenemos son 3.100 y pico ahora mismo Quiero ver a ver si podemos Ahí sale el bufo ¡Guau! ¡Qué guapada, tío! Mira, mira, el T-Rex no tiene nada Bueno, este es grande Está aguantando, ¿eh? Tiene vida, ¿eh? Fijaos Es que le está pegando a soberano la paliza Porque estamos en el agua Pero fijaos Lo dejamos ir para atrás A nuestro, un 85 Oh, por cierto A ver como nada No sé si le han cambiado la animación Oye, pues nada muy bien Por cierto No está nada más nadando Está genial ¡Guau! Pues estoy muy impresionado Con nuestro nuevo Triceratops, tíos O sea Una auténtica barbaridad La verdad es que Como decía antes Los TLC le han cambiado muchísimo todo Ya no solamente el tema de como De su aspecto físico Que podría ser la parte fácil del juego Sino que animales que antiguamente Se habían quedado un poco desfasados O que realmente se habían quedado muy atrás Ahora mismo Son auténticas moles Son auténticas bestias Recordemos que el T-Rex también tiene una cosa Que esto no sé si afecta A lo que son los T-Rex nuestros Que creo que sí Si... Si... Creo que si nos atacan Si había un carnívoro cercano O se venían en peligro Creo que también bufaba los T-Rex Pero esto no sé si también afectaba Los que son domesticados o no En el caso de los salvajes Y sé que sí Además su radio de agro O sea Si le pegamos a este T-Rex O si hubiera uno cercano Vendría a ayudarle Que eso siempre lo hacían Pero ahora el radio es mayor O sea No sé si era el doble Pero ahora podían atacar Desde bastante más lejos O sea Se podían defender entre ellos Con más distancia Con más... Llaman a los compañeros Desde más lejos Guau Aquí me acuerdo que es donde Domesticamos nuestro primer Sabertooth En la serie La serie primitiva De hecho lo encerramos allí En aquella zona de allí Me acuerdo que lo bugeamos allí Pues tíos Lo vamos a ir dejando aquí Con nuestro amigo Triceratops Impresionante el gameplay El sentido de cómo Cómo es el animal TLC2 Es mucho más poderoso Mucho más ágil Por el tema de la carga No solamente es que la carga Sea un método de De protección o de ataque Es que la lanzas tíos Y es que fijaos Cómo se mueve Y sin manos O sea No estoy diciendo nada Simplemente le dirijo Con el ratón luego un poco Pero fijaos Es que nos desplazamos muchísimo En poco tiempo Y recordemos que eso En el Triceratops No pasaba nunca Y la verdad es que Ya no solamente a nivel gráfico Que el cambio es grande Ya no solamente a nivel de fortaleza Si no es que además A nivel de ataque Se convierte en un animal Que puede atacar animales grandes Con un Triceratops Te puedes defender De un T-Rex Ahora mismo Perfectísimamente De un espino De lo que tú quieras Es bestial Y ojo Estoy diciendo que me he defendido Sin usar la Entre comillas trampilla De dar pasos para atrás O sea Vosotros sabéis que Lo mismo que ha hecho el Triceratops Yo lo puedo hacer Simplemente pulsando una vez Hacia atrás Pego un golpe Paso Golpe Paso Y es el mismo efecto Que siempre hemos hecho De hecho muchas veces Si lo habéis visto Algún gameplay mío Cuando me atacan animales Voy andando hacia atrás Para ganar distancia Respecto a él Como él Yo empujo Me alejo Y me da tiempo Para resetear mi tiempo de pegada Y lo mantengo Siempre a distancia Sin que me pegue Pues el Triceratops Eso ahora mismo Lo hace de forma natural Sin tener que hacer nada Si usara también ese efecto Ya sé que no me tocaría Prácticamente ningún animal carnívoro Por cierto Algo le está pegando ahí Al Al Pachirinosaurus A ver que es Por curiosidad Nah Está fastidiado Te está pegando el Pachi Y ya está Son Mira ahí parece que hay un Es un micro Míralo Mira el micro Pero bueno Definitiva tío Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Más ¡Gracias!